¿Cómo es posible que los manden a otro lado? Todos los matamos nosotros, aquí si las autoridades no quieren hacer algo, nosotros aquí los habitantes lo haremos. ¿Pues representa un peligro los animales? Claro, representa un peligro amor, como Listero con esta criatura agarran un niño así, una niña así, la matan, la matan. No es posible. ¿Qué hora eran cuando ocurrió el incidente? Eran las nueve y media, las nueve y media, no es posible que tengan estos animales aquí, no es posible. ¿A eso ahora todavía los niños andan en la calle? Claro, aquí ahí en la calle. ¿Para qué tienen venta también? Y suelta esos animales sabiendo el peligro que representan, no puede ser así. Si fuera ha sido a uno de ellos que le hace algo, ahí si los... ¿Primera vez que pasa esto señora? No, ya se han salido y matan los animales. Ya se han salido y dicen otras veces y agarran a los perros, a la gallina, a los que agarren. Y ahora fue al niño. Ya saben, si las autoridades no hacen nada, nosotros vamos a actuar por sus propias cobertas. Sí, porque aquí en la cuadra hay muchos niños. Aquí hay muchos niños. Vamos sobre ellas y actúan. No sé qué eso, pero la autoridad no actúa, nosotros vamos a... Hasta son tan sinvergüenza que habían escondido un perro. Cuando vino el MinSA, sólo un perro estaban enseñando. Yo tuve que venir para que enseñaran... Más información de este momento del experimento. Más información de lo nuevo. Si tú si結果 a la joie. Yo tengo todo lo que parabén. Yo me voy a aprenderin mismo你们. Tengo cómo aprende en un perro.